Marico No va a salir a la cámara, esto va a salir a internet Sí ¡Ey! ¿Quién se le hagan una paintball? ¿No estás parando a voler? Saca mi sota ¡Mañame! ¡Mañame! Si ahí paguen la indicación Comunicación, hay que apretar ¿Puedo hacer un poquito como dejo el video? ¿Después me prestan el video? Sí, Capita, pero no más online, eso no se puede nada Esa cámara es de agua también, Maru ¿Eso? ¡Fuera! 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 ¿Capita Rafael? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Aquí hay que estar? ¿Dónde muestra? Sí, la muestra nosotras en la visita ¡Karal! ¡Ah! ¡Sí, la muestra! ¡ 넣고! ¡Fuera! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Lanzale! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video